Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén muy bien, que se la estén pasando muy bien. Bueno, estoy grabando este video en el fin de semana. Espero también que tengan un buen fin de semana, que se la estén pasando genial. Y pues vamos a continuar con esta serie de videos que estamos haciendo de este Forza Horizon 4. Entré aquí al menú y vi que tengo algunas notificaciones. Entonces voy a checar porque tengo aquí unos sorteos y vamos a ver qué nos regalan en esta ocasión. Vamos, vamos, vamos. Suerte, suerte, suerte. Esta vez fue pura ropa, vamos por el siguiente. Vamos, vamos, que gire, que gire, que gire. A ver... Bueno, un carro. O el último, el último. Vamos, 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 vamos. Algo chulo, algo chulo. 160.000 créditos, eso sí, bueno. Y lentes. Vamos a ver el sorteo, un sorteo normal. Vamos a ver, vamos a ver qué nos da, qué nos da. Humilde o una... Una... Brazalete. Si quieres cambiarte adelante, ojalá te quede y te guste. Claro que sí, sobre todo me voy a poner ese. Vamos a ver. Vamos, vamos. 100.000 créditos. Genial, genial, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. El último. Changuitos, 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 hacemos changuitos para que nos toque algo guay. De las balcadinas. No sé si fue buena idea incluir bocinas especiales entre los premios. Bueno, equípala y ya veremos. Vamos a ver, vamos a continuar. En autos, no sé qué sé, vamos a... Ah, ya, estos son los puntos de habilidades que le ponemos a los autos, exacto. Focus, sí, se los vamos a poner. Este, ¿qué es? Puntuación de habilidad de escape. Y este... Ganas 15% de influencia extra por las habilidades logradas. Costo 3 puntos, o sea, definitivamente no se puede. Entonces, pues, vamos a meterle de una vez este. Desbloquear ventaja. Vamos a ver qué otras cosas nos trae. La habilidad de toque con derrape de tu auto aumenta 250%. ¿Y este qué es? Tu auto te otorga un sorteo instantáneo. Oh, este es de premios instantáneos. Ah, esperen, esperen, creo que había otra cosa, creo que había otra cosa. Ya me gané otro sorteo. Es una grada. Vamos a ver otra vez a probar la suerte. Un abrigo, es... Me gusta, me gusta. Vamos a continuar. Y vamos a ver, basar. Vamos a ver qué es esto. La verdad es que no lo he... No lo he... Checado. Paquete ForzaWise. Pues esto supongo que es para... Para comprar, ¿no? Tenemos que comprar los autos, ¿no? O a poco están, están desbloqueados. ¿Cuál escogemos? ¿Cuál escogemos? Se supone que estos son los que están bloqueados, ¿no? Entonces, no sé si los podemos escoger. Vamos a escoger aquí uno muy... Muy chulo, que es el Mustang Rush. No, no, Mustang Rush no. No, ese lo dejamos para la próxima. Vamos a escoger uno de los de James Bond. Esos me causan más curiosidad, más tentación. Entonces, no lo sé, gente. No sé. Digo, no es que sea muy... Muy... Muy conocedor de los coches de James Bond. Me parece que este andaba en el agua. Así que este es el que voy a escoger. Ah, miren. O sea, no nos deja. Tenemos que comprarlos. Este es... Ajá, sí, sí. Sí es lo que comentábamos. Es como que lo que tienes que comprar para tener esos juegos. Bueno, esos coches desbloqueados. Vamos a... En lo que nos quedamos. Y vamos a hacer esta exhibición. Está lejísimos. Si no, vamos a hacer una carrera que... Esta carrera que está por acá, que es nueva. Y vamos a ir avanzando. O vamos a esta. Miren, esta nos queda genial. Esta. Ya no lo puedo alejar más. No sé hasta dónde llegue. Pero nos queda un poco más cerca que las... Bueno, que ir de un... Este... De una vez hasta allá. Entonces, vámonos. Vamos. Este toca en primera persona. Este... Esta cámara, no sé. Me parece genial. Aunque no sé, no... Siento un poco extraño. Sí, se siente un poco extraño. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a la... A la... Cámara en primera persona. La... La normal. Entonces... Me la voy a aventar. Me la voy a aventar así hasta... Hasta que lleguemos al punto. Aunque sí se siente un poco extraño. No sé si a ustedes les dé esa sensación. Pero por lo menos a mí que estoy aquí... Este... Controlando el coche. Sí... Sí siento que... Sí le siento un poco raro. El coche. Vamos a ver qué nos espera. Este... Uh. Sentía que me iba. Vamos a ver qué nos espera este nuevo video. No, no. Es acá. No, es acá. Nos vamos, nos vamos. Después... Venimos a romper ese cartero. Me gusta que se estanque el agua ahí. Y es algo que... Que así pasa. Sí, sí. Y eso se ve mucho por mi país. Sí, entonces vamos a ver qué nos espera. Eh... Oh. Este... Sí, vamos. Estoy ansioso por hacer esa... De nuevo nos vamos a saltar. Sí. Oh. Da vuelta cuando sea seguro. Se ve loco, se ve loco. Dos metros. Gira a la derecha. Sí. Solo verificaba los datos aquí en mi laptop. Parece... Eh... Sí. Eso fue más que suficientemente alocado. Ja, ja, ja. Me gustó cómo se vio, eh. Se vio... Se vio genial desde esta cámara. Sí, entonces este... Vamos a ver. Por lo que vi es la de... En 400 metros, gira pronunciadamente a la izquierda. Ay, no sé cómo se llama la verdad ese vehículo. Se me fue ahorita el nombre. Gira pronunciadamente a la izquierda. Pero... Ya lo vimos... Ya lo vimos en el trailer. Y se veía increíble competir contra ese... Ese vehículo. Está genial, eh. Está genial. Es muy adictivo a este Forza. Oh, oh, oh. Me gustó. Está chula esa parte. Pero sí es muy adictivo, eh. Me quedaría jugando aquí todo el día... Si no tuviera otras cosas que hacer. Unos pequeños derrates. Vamos a pasar con los guays. Ya pero vamos a llegar al destino, así que... Me parece que es todo terreno. Vean esos autos. Ahora sí, no me quiero pasar del punto. Vamos a estacionarnos bien. ¿Qué? Wow. En serio. Ah, es que sí. Cayó la parte de atrás. Este... Este... Individual, claro. Subaru, sí. Cayó la parte de atrás. Bueno, sentí cuando cayó. Subaru. Sí. Sentí que cayó la parte de atrás, pero como que golpeó más fuerte. Entonces, ahorita que lo vemos ya al coche, entonces a la persona... Sí, está algo dañado de atrás. Y sí, se escuchó doloroso. Vamos con esta nueva carrera. A ver qué nos espera. Vamos a ver. Esperamos. Esperamos a que caiga. Ahí está, listo. Vamos a ver. Iniciar, iniciar. Me encanta conducir con este Subaru. En primera persona. Qué mala costumbre tengo de no espejear, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos. Eso, eso. Con todo, con todo. Mira nada más ese derrape tan chulo. Besito, besito. Wow. Me gusta cómo se agarra este Subaru. Esa sí fue una clavada. Aceptemos que ese coche me ganó muy bien. Me pasó muy bien. Vamos, 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 vamos. Derrape, derrape. Ahí le ganamos. Ahí está, listo. No. Pensé que me iba a saltar el punto. ¿Cómo me hacen sufrir una gallina? ¿Cómo me hacen sufrir esas partes donde se siente que se va a saltar uno al punto? Tengo que empezar a ver el mapa para anticiparme a lo que... Bueno, no anticiparme, pero prepararme para lo que me va a esperar. Ya lo tengo muy pegado, ya lo tengo muy pegado. No me tengo que abrir mucho. Me llevo otra gallina. Rebote como pelota esa gallina. Obviamente, obviamente, todo es fingido. Hay gente que aquí no se maltratan los animales. Vamos, vamos, vamos. Ya vamos a llegar. Estaba ya alucinando. Despacito. Suave, suavecito. Y metemos. Vamos, vamos. Ya estamos cerca del punto. Espero no liarla. Hermoso. Hermoso, padre. Hermoso. Listo. Sí. Ah, sí. Avanzamos, avanzamos rápido. Vamos a ver si no nos hace nada. Tengo ganas de comprarme ese Mustang 2018. O el Camaro ZL1. Aunque no sé, no sé si ya para este entonces se me hace, se me hace muy temprano todavía para que ya haya muchos diseños creados de todos los jugadores. Porque quiero el diseños creados. Porque quiero el diseño de... A ver, esperamos. Eso vale un boleto para la próxima ronda. Me puso a cargo de las Dirt Series. Para encontrar a nuestro próximo campeón de Dirt Racing. Y por lo que he visto, tienes lo que hace falta. Sigue clasificándote así y ganarás el título antes de lo que piensas. Nos lo vamos a acabar antes, ¿no? Claro que sí. Eh, bueno, vamos a ver. Vamos de una vez a la exhibición. Porque, pues, estamos cerca. Y no hay otra carrera. Bueno, aparte de la callejera, ¿no? Pero no hay otra carrera cerca. He estado buscando graneros en los mapas satelitales alrededor al y encontré uno. ¿Qué? Hay una probabilidad de que haya un auto clásico en él, ¿cierto? Oh, oh, ¿dónde, dónde, dónde? Pero, ¿dónde? A ver. Oh, ¿qué les parece si hacemos la exhibición? Y después nos vamos a buscar nuestro primer coche abandonado. Vámonos. Y vamos a destruir este carter que está por acá. Ah, está abajo, ¿verdad? Después vamos a ir en busca de carteles, gente. A lo mejor en otra de camino nos queda. Me gusta esta estación de otoño. Se ve increíble. Ahorita que, bueno, en las anteriores entregas de Forza, siempre me acostumbré a ver este... Charles. Siempre me acostumbré a ver el mapa para hacer lo que les comentaba hace un rato, este... Predecir. O, bueno, esperarme lo que... Gira a la izquierda. ¿Cómo decirlo? Se me fue la palabra, gente. Oh, miren, se ve hermoso. Se ve hermoso. Me gusta este paisaje. Pero ya me lo pade. Me gusta, me gusta cómo se ve. Ya está, se me olvidó que le estaba comentando. Ah, para, este, anticiparme al... No sé, a una curva o lo que esté a punto de venir. Oye, estaba en un punto de... No me dio cuenta que había un cartel allá abajo. Hasta apenas que lo estoy viendo ahorita. Sí, entonces, para anticiparme a... Pues a lo que venga, a las curvas que se vengan. Está muy chula esta parte para hacer unos dates. Oh, y estamos cerca del... Del, este... ¿Cómo se llama? Del... Del... Del punto donde tal vez está el granero. Donde está nuestro primer auto abandonado. Llegamos. Llegaste a tu destino. Luego nos pasamos siete pueblos. Individual. Vamos a ver si puedo hacer esto... En primera persona. Porque luego con tantos saltos... A veces, a veces llega a marear. Sí, esto ya lo habíamos visto en el tráiler. Y vamos a competir contra eso. Esto es llevarlo a otro nivel. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, leyenda. Sé que se siente como si apenas comenzaras. Pero esta exhibición es una buena oportunidad para hacer que los fans griten tu nombre. Esta la vamos a hacer en tercera persona. ¿Por qué? Para que aparecen bien todo. Y no, bueno, no esté limitada a la visualización. No, la visibilidad. Nada más en la camina del coche. Entonces, lo vamos a hacer en tercera persona. Se viene la épica. Se viene la épica. No, mejor me voy. Rebobinar, rebobinar. Ya no puedo. Nada más este de acá. Eso fue muy lamentable. Vamos, pero... Vamos, no nos desanimemos. Nada más llega hasta quinta. No tiene sexta. No puede ser. Y rápido nos la comimos. Me distraje con esto. Me distraje con... Pensé que nos iba a chocar. Vamos. Vamos, vamos. La épica. ¡Bum! ¡Ja! ¡Ja! Nos está ganando, eh. Nos está ganando. Sí nos quita. O sea, sí nos distrae mucho el hecho de que esté pasando así. Y eso hace... Y eso es para que nos distraiga. Y me pasa lo que me pasó. De que no alcancé el punto. Venados. Venados. Hay venados también. No. Ah, ¿qué? ¿Vieron eso? Más atrás porque la verdad me va a golpear. Yo pensé que no nos podían tocar. Que estaba completamente calculado todo para que no nos... No nos pudiéramos chocar contra él. Pero ya vi que sí nos puede chocar. Entonces, más a mi favor. Ese... Ese... Es un poco de temor de... De... Pasarlo. Vean, vean. Lo veo un poco crudo. No, lo veo crudo, lo veo crudo. Ah... Me paniqué. Me paniqué. En serio me paniqué. Genial. Cuatro llantas le ganaron a dos ventiladores enormes acoplados a un colchón volador. Jamás sube de ti. Lo imagino. No... No saben el... 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 Pavor que sentí. No me esperaba que ya fuera a terminar. Sino hasta que alcé la vista. Y vi que ya... Ya era la meta. Entré en pavor. La verdad pensé que me iba a ganar. Así como... Así como estaba lloviendo la situación. Sí, la verdad pensé que... Por favor, sigue así. ¿Qué le diría al público si el campeón del evento de exhibición no consiguiera calificar a la temporada de invierno de Horizon? La verdad sí sentí gacho. Ay, pero ¿qué le hacemos? Lo bueno que ganamos. Pero... Casi me da un infarto ahí. ¿Qué tensión? Vámonos, vámonos a este... No, ¿por qué? Ah, sí, recorrimos un punto, ¿no? Entonces vamos a ver. Estamos acá. Sí, nos queda... Nos queda... Cordial, ¿no? Todavía estamos cerca de... Del granero. Aquí hay... Aquí no hay... Se supone que aquí hay... Hay un... Supongo que está aquí abajo. Aquí abajo del puente. No, está arriba, está arriba. Ah, no, no hay nada. Entonces, ¿dónde está este? Entre los árboles acá. Entre los árboles. O estará allá arriba. Porque se supone que estoy acá. Vamos a ver... Aquí arriba. No, no hay nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se me está... Escondiendo. ¿A poco habrá un segundo piso abajo? No, pues de momento no lo encuentro. O por... Aquí debe haber uno, ¿no? No, no hay nada. ¿Dónde... ¿Dónde puede estar? Ese... Ese cartel. Se supone que... Debería de estar ahí, ¿no? No, no lo veo. Bueno, ya mejor ya vámonos. Ya que estamos aquí esperando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Rico, rico, rico! ¡Vamos, vamos! Ahí debajo del túnel sí... Sí zumbaba sabroso, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Gira a la derecha! O aquí había otro... Oh, aquí había otro... De hecho, ahorita en esta parte del camino... Hay muchos carteles de bonificación... Este... Ah, pues este es en el que estábamos, creo, ¿no? De aquí vinimos... Creo... No estoy seguro... Porque es el que está debajo del... 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 Del puente, ¿no? Entonces, no sé... Aquí se supone que hay otro... O creo que fue esta parte, ¿no? Seguimos, seguimos... Vamos a encontrar ese... Ese... Auto... En el garage... Es auto abandonado... Y pues, como saben, lleva un poco de tiempo... Y más siendo noche... Lo bueno que... Sí se nota un poco la iluminación ya... En este... En este Fuerzo Horizon... Un poco más la iluminación... Y pues traemos... No sé... Cuatro... Faros más... Y lo peor es que empieza a llover... Una buena manera de descubrir un... Un coche perdido... Somos unos cazadores... Llegó Christian y su equipo de cazadores... Cazadores de tesoros... Vamos, ya estamos cerca... Nos metemos... Llegaste a tu destino... Vamos a... Checar... Cómo van a ser los... 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 Lo voy a meter por acá... No lo puedo romper ahorita... Ahora sí lo vamos a poner en tercera persona... Porque... Para tener mayor visibilidad... Es ese, ¿no? ¿Es este? Ah, no, es un cazador... Y estamos como que... Muy a la orilla... Entonces, si este está por acá... Ha de estar por este rumbo... Donde casi no hay nada... Pero es que ya está aquí la montaña... Y no nos va a dar... O si no le da atracción... Está dando batalla... Está dando batalla... Está dando batalla este subaru... Y sinceramente... No creo que esté por acá... Ya no estoy acelerando, gente... No... Me volví loco... Pobre de mi auto... Pues... Hay que meternos por aquí... Para ver... No sé si hay algo... No sé si hay algo... Porque... Pues... Hay algo más difícil... Hacerlo en la noche... Tiene que estar por aquí... Qué difícil es encontrar un auto abandonado... No puede ser que no lo encuentre... O aquí... Entre los árboles... Estoy empezando a ver crudo, gente... Si me posiciono... Hasta acá... Se verá algo... No, de hecho no se ve nada... Solo allá hay una luz... Porque... No creo que esté hasta acá arriba... Se imaginan que estuviera hasta aquí arriba... Y uno buscando... Por aquí... Oye... Hay un cartel de... Bonificación... No, yo creo que está por esos rumbos... O creo que ya... No creo que sea este... Pero... Ah, sí, sí es este... Miren hasta dónde estaba... ¿Al contraste? Te lo dije... Eres a piedra volando ahí... Oh... ¿Qué es? ¿Qué coche es? Vaya... Mira eso... Un Escort RS Turbo... Bien... Algún chico de 17 años... Amaba esto a morir... Incluso antes de que yo naciera... Llevémoslo al taller... Jeje... Ha de correr bien... No te preocupes... Si hay un auto adentro... Lo encontraremos... Ahora sabemos entonces... Cómo van a ser los... 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 Garajes... Por así decirlo... Los garajes... Obviamente que... En la... En los anteriores... No eran así... Pero si habían... Este tipo de formas... Entonces... Cuando los ves... Pues no los tomas en cuenta... Ahora sabemos que son... Así... Y este... Y pues ya se nos va a facilitar... Obviamente... Ok... Me gusta... Me gusta... Un pequeño domo... Y ahí que hay... La torre... Vamos por ese... Cartel... De bonificación... Cómo lo dejé... Pobrecito... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Primero vamos a ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Wow... Al límite... Me gustan estas partes de las montañas... Vámonos con todo... No... Se va a voltear... Se va a voltear... Ah... Me dolió... Me dolió... No lo quiero ver así... Se... Se... Se sintió feo ese golpe... ¿Qué les parece otra vez... Carro de la callejera? Vámonos... Vámonos... Bueno... Aceptar... Ah... Aquí... ¿Cómo se llamaba? Exhibición... Completado... No recuerdo cómo se llamaba este... Este vehículo... Ja... Lo voy a investigar... Vámonos rápido... Vámonos rápido... Antes de que... Finalizemos este video... En 400 metros... Gira a la izquierda... En 400 metros... Se me ha olvidado checar la combi... Gente... En 200 metros... Gira a la izquierda... Bueno... Obviamente... Ya me voy así... Porque... Ya... 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 Que más... Pero es... Pues... Vamos por la última carrera... Del... Vídeo de hoy... Y... Vamos a ver... ¿Qué nos... ¿Qué nos espera en esta carrera? En la glorieta... Toma la primera salida... Me voy a pasar... De... De... Bueno... No era tan derecho... La ciudad... Me gusta conocer todo esto... Que hayan retomado esto... Se ve simplemente hermoso... Se ve simplemente hermoso... Vamos... Vamos... Nos tocó el verde... Claro que sí... Verde... Todo verde... 200 metros... Gira pronunciadamente... A la derecha... Pues acá... Supongo que vamos a correr otra vez... Con nuestro Subaru... Ya no me acuerdo muy bien... De las carreras callejeras... Pero... Sé que... Que es con el carro que tú lleves... Entonces... Definitivamente... El Subaru... Me encanta... Me encanta ese manejo... Entonces... No me quejaré... Esperamos... 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 Vamos... A ver... Vamos... Lo iniciamos... Vámonos... Nos pasamos... Pasamos al Challenger... No... Oh... Está el Rogue... Atrás... El Mustang Rogue... Jajaja... No sé qué coche es... Qué coche es... No lo logro diferenciar... Oh... Pero tenemos... Dos... Uno que va más adelante... No... Casi me clavaba yo ahí... Vamos... Vamos... Voy por ti... Voy por ti... Aunque no sé qué carro sea... Tenemos... Tenemos... Oh... Ya es el Fiesta... Ahí, ahí, ahí... En el interior... Huesito... Me enloqueé... La verdad... Me enloqueé... Tenía yo tiempo... Pero... Pues... Ya está... No... Pensé que la iba a tomar bien... La quería tomar súper pegado al edificio... Pero... Me pegué mucho... Definitivamente me pegué mucho... Definitivamente me pegué mucho... No, no lo vi... Ahora sí estoy en grave peligro... No, me fui... No, no lo vi... No, no lo vi... No, no lo vi... ¿Qué? Qué será ese golpe? No lo sé... Bueno, yo escucho un golpe fuerte... No sé qué... ¿O qué fue? ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Sí! Vámonos, vámonos Continuar, continuar Vamos a ver qué Influencia a nuestros fans Oh, sí, una nueva celebración Vamos a ver Influencia total Invierno Oh, necesitas los fans para pasar a la siguiente Vamos a traer futuros coches Entonces Yo creo que por el momento lo vamos a dejar por aquí, gente Vamos a finalizar el video por aquí Aquí en esta tienda de... Una tienda Aquí lo finalizamos, gente Espero que les haya gustado el video Que lo apoyen Espero que estén teniendo un día genial Y nada Agradeciéndoles a ti Que estás del otro lado de la pantalla Y del otro lado del celular Por ver este video Muchas gracias, gente Y hasta el próximo video Adiós